Muy buenos días. Se nos ha puesto la señora Infanta Cristina muy digna a ella. Dicen que tiene una depresión del copón, del 10, y todo porque no ha podido pasar las navidades, las fechas entrañables de navidades, junto al resto de su familia, junto a su hermana Elena y junto a su hermano el rey Felipe VI. A ver, Cristina, sinceramente, habiendo estado implicado en todo el tema del caso Noos, teniendo a tu marido Urdangarín pendiente de cumplir una condena de ir a la cárcel, ¿tú crees que tu familia, por muy hermanos que sean, van a querer estar relacionados contigo? A ver, al fin y al cabo, durante los años en los que tú has vivido opilparamente, parece que no te importaba tanto, ¿no?, el pasar estas fiestas con tu familia. ¿Y ahora de repente sí? ¿No te parece un poquito sospechoso, Cristina? Pues nada, hija, tienes pasta para comprarte antidepresivos, así que nada, ya sabes lo que tienes que hacer, hija mía, a ti borrarte de antidepresivos y en vez de 12 uvas, pues si quieres te tomas antidepresivos tranquilamente y si no, pues te dedicas a contar todo el dinero que habéis amasado durante todos estos años tu maridito y tú. Así que menos tenedigna ahora y haber pensado las cosas. Porque, para reiros de los españoles, parece ser que no tuviste tantos remordimientos ni tantos escrúpulos, ¿verdad que sí? Pues eso. Muy buenos días y que tengan ustedes un feliz 31 de diciembre y sobre todo que tengan ustedes una muy feliz noche vieja y una feliz salida y entrada de año.